¿Tienes que repetirle a tu hijo las cosas mil veces para que te haga caso? ¿No completa correctamente las órdenes que le das y lo deja todo a media o no termina las tareas que le expone? ¿Se le olvidan las cosas como si fuera Dory el pececito desmemoriado de Buscando Nemo o se bloquea cuando le hablas o en los exámenes? Es probable que te suene todo esto, ¿verdad? No, no es falta de interés o un problema de comprensión, no te preocupes. No tiene tampoco nada que ver con su inteligencia. Estas son algunas de las consecuencias más habituales de las alteraciones neuropsicológicas que encontramos en los niños con TDAH. Son las denominadas funciones ejecutivas. Soy Manuel Antonio Fernández del Neuropediatra, experto en TDAH, director del Instituto Andaluz de Neurología Pediátrica en Sevilla y de la web para familiaselneuropediatra.es. Ayudo a padres de niños con TDAH a identificarlo, a dar con el tratamiento y la terapia adecuada para resolverlo y a normalizar al 100% su situación académica, personal, familiar y social de una vez por todas. En los próximos minutos te voy a hacer un resumen muy sencillo y breve sobre el origen neuropsicológico de las principales repercusiones clínicas que vemos en el día a día de los chicos con TDAH para que entiendas de una vez por todas el comportamiento de tu hijo porque, ¿sabes una cosa? No lo hace a propósito. ¿Te lo cuento? El mecanismo principal que caracteriza al TDAH es una gran dificultad y en ocasiones absoluta imposibilidad de regular los procesos de autocontrol cerebral, lo que desencadena un problema en el control de la atención, el control de los movimientos y el control de los impulsos. Por último, pero no menos importante, en el control de las emociones, que a la postre provoca dificultades en cuatro áreas como el aprendizaje, las relaciones sociales, la conducta y la autoestima. ¿Quieres saber cómo funciona cada uno de estos procesos y así comprender por qué tu hijo cae una y otra vez en los mismos errores hasta llevarte a la desesperación? Pues vamos a ello. Tenemos un total de cuatro procesos de autocontrol que regulan hasta nueve parámetros en nuestro cerebro. Te resumo muy brevemente el tema de la atención. Para prestar atención, mi cerebro debe recibir información, procesarla y ejecutarla. Son tres pasos. El primer paso es la atención selectiva. Es como una puerta automática que cuando funciona bien, te acercas y se abre sin problema. Pero cuando está estropeada, no se abre por mucho que te acerque y al final necesitas forzarla para conseguirlo. Si este paso falla, lo demás no puede seguir trabajando adecuadamente. A tu hijo le llama y parece sordo, así que te puedes imaginar de lo que se entera en el colegio. Solo responde a la Play. El segundo paso es la velocidad de procesamiento. Es exactamente como un teléfono móvil. Los nuevos son rapidísimos, pero con el tiempo o cuando no funcionan bien, empiezan a ir más lento porque les cuesta procesar los datos y en ocasiones incluso se llegan a bloquear. Pues vamos a tener otro punto limitante. Tu hijo no se entera de lo que le pasa a su alrededor, ni en casa ni en el colegio. Probablemente sean solo del WhatsApp, del Fortnite y de las redes sociales. El tercer paso es la atención sostenida. Cuando la información es recibida y procesada correctamente, podemos empezar a realizar esta función. Ahora queda terminarla y para ello necesitamos ser capaces de mantener el esfuerzo el tiempo suficiente. De lo contrario, todo quedará sin terminar y estaremos cambiando constantemente de actividad. Tu hijo no termina las cosas, lo deja todo a media. Por supuesto, menos las partidas de la Play, ¿verdad? Como puedes ver, cualquier alteración en uno o varios de estos procesos genera un problema global de atención, pero con diferentes perfiles, por lo que incluso un cuadro de TEDx inatento nos podemos encontrar con diferentes formas de presentación. En el apartado de la impulsividad nos podemos encontrar ante impulsividad física poco frecuente, pero asociada a comportamientos que pueden llegar a ser violentos, y por otro lado, y mucho más frecuente, la impulsividad mental, que al final genera una constante sensación de impaciencia con una enorme dificultad para regular el tiempo, planificar, organizar y, derivado de ello, una importante intolerancia a la frustración. También es evidente que no piensa en las consecuencias de sus actos y esto le genera múltiples conflictos. No podemos olvidar la hiperactividad, ya sea la más conocida, la dinámica, en la que el niño se mueve constantemente de un lado para otro, o la hiperactividad estática, en la que el niño, aún sin desplazarse, no para de moverse en el sitio. Al final, hace ruido, no para, se le caen las cosas, se tropieza, molesta. Finalmente, solo nombrarte un enorme problema para regular las emociones que tienen estos chicos asociados a unos niveles elevadísimos de ansiedad y bajísimos de autoestima. Carne de cañón, por supuesto, para las burlas o el acoso, entre otros problemas. Como ves, dentro de estos 7 aspectos, en función de la combinación e intensidad de los síntomas, te puedes encontrar con múltiples tipos de niños con TDAH, por lo que es fundamental conocerlos todos a la hora de identificarlos y atenderlos de la forma adecuada. Ahora que tienes mucho más clara toda esta situación, puedes seguir aprendiendo con los artículos del blog elneuropediatra.es en todos los vídeos de este canal de YouTube y, por supuesto, e invito a los talleres de la Escuela de Padres Online que tienes a tu disposición en AcademiaInam.com Definitivamente, si quieres ayuda en el diagnóstico o el tratamiento del TDAH a cualquier edad, ponte en contacto ahora mismo con nosotros para que analicemos tu caso y nos pongamos manos a la obra. Llama al 682-651-047 o escríbenos al mail recepcionista arroba elneuropediatra.es Empezaremos a cambiar los problemas que tienes en el día a día. Gracias por ver el video.